hola bienvenidos a un nuevo video y en esta oportunidad queremos pasar toda nuestra información de nuestro celular samsung que en este caso es un galaxy note 8 a nuestro celular huawei nova 5t completamente nuevo que ya está disponible en colombia y tenemos que tener la aplicación phone clone en ambos teléfonos entonces ya lo tenemos en nuestro celular samsung y ahora vamos a abrirlo en nuestro celular huawei en este celular samsung colocamos la opción de este es el teléfono anterior y en el huawei colocamos teléfono nuevo le vamos a habilitar a todo lo que nos pida ahora vemos que en el dispositivo huawei aparece que va a recibir de tres formas diferentes en este caso escogemos el dispositivo android de nuevo dispositivo android y esperamos a que salga el código qr o la conexión wifi hacemos por el código qr ya que está más fácil de hacerlo y esperamos a que se conecten los teléfonos que establezcan una conexión ultrasonico allá lo reconoció escogemos todo lo que queremos enviar contactos mensajes llamadas calendario fotos música vídeos aplicaciones le damos transferir y esto dice que va a tardar unos 18 minutos en enviar de un teléfono a otro bien entonces esperemos este tiempo y ya retomamos el vídeo bueno y vemos cómo está terminando el proceso de enviar los datos en este caso eran un poco más de 5.37 gigas la demora es cuántas aplicaciones tengas y cuántas fotos cuántos vídeos música tengas esa va a ser la demora en total fueron 5,4 gigas que se pasaron de un dispositivo a otro le damos a aceptar listo como éste es nuevo le damos aceptar y por el momento le damos que no toda esta información vamos a ver si las aplicaciones quedaron y efectivamente quedaron las aplicaciones en nuestro nuevo dispositivo también las fotos vemos que están las fotos que hemos tomado en nuestro celular anterior las llamadas están las llamadas, los contactos vemos que todo está en orden, los teléfonos, las últimas llamadas están correctamente las últimas llamadas incluso si vemos seguimos viendo pues están todas las aplicaciones sólo es abrirlas y terminarlas de configurar también los mensajes de texto están en este caso entonces recuerden que la aplicación la aplicación por la cual pueden hacer todo esto se llama phone clone y es una forma rápida creería que podría ser más rápido pero en general está súper aceptable usarla para pasar los datos de samsung a huawei o al revés bueno muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en una próxima ocasión adiós adiós